Ok, de acuerdo, te lo voy a repetir por última vez No estaba celoso ¿Entendiste? No, 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 no estaba celoso, es solo que... Mira, ya estoy de mal humor, ¿sí? ¿Pero qué querías que hiciera? Si ese idiota te intentó hablar y así sacarte el número cuando... Era obvio que no estaba sola Yo estaba al lado de ti, estaba pintado, ¡qué mierda! Ah, ¿entonces crees que me veía adorable? No me digas, ¿sabes quién va a volver a defenderte cuando un imbécil intenta ligar contigo así de una forma descarada? ¿Sabes quién lo va a hacer? Pues yo no lo voy a hacer, porque estaré muy ocupado riéndome Genial, uno te defiende de los idiotas y esto es lo que gana Lo que quiero decir es que... ¿Qué le pasa a ese tipo? Ya ni respeto tienen por los demás Vamos, no exageres Solo le quedará el ojo morado por... ¿qué? ¿Cuatro? ¿Cinco días? No es nada Así es para que todo el mundo vea que es un imbécil Realmente no sé por qué, pero tenemos una mala racha de cosas que nos suceden cada vez que salimos Si no es que un idiota intenta coquetear contigo, es que pasa algo, es que nos corren del lugar, es que ese es un escándalo Última vez ¿Ah, sí? ¿Quieres que recordemos eso? Porque eso sí que es gracioso Cállate, no me veía adorable, no tenía que verme adorable ¿Cómo de adorable se ve a alguien cuando golpea a un idiota? Ah, ese sí le va a quedar adorable ese muletón en el ojo Ay, vamos, no me juzgues Él se lo buscó Para que aprenda a respetar Como sea, mira El día terminó de una forma muy... Estás en ética, por decirlo, si ya estoy súper cansado A ver Sí, estoy viendo que ahora va a regresar mi madre Bueno, parece que no regresa hasta muy... Muy tarde Eso está bien Así no tengo que preocuparme por darle explicaciones esta mañana Con lo cansado que estoy Así, no me digas Tranquila, sabes que no es nada Si tengo que protegerte de los idiotas Al menos espero que me ayudes con la tarea Y por ayuda me refiero a que te voy a pasar la lista de ejercicios Y luego tú me la pasarás a mí Completa Es un buen trato, no es un buen trato, enana Ah, sí, no me digas Pues entonces tendré que ser yo Que te moleste para quitarte su número Ah, sí, 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 puedo hacerlo No me costaría nada Absolutamente nada Y tú no podrás impedirlo Menos con ese tamañito Ahora soy un poste de luz Muy bien Sigue así Sigue así Tendrás que pedirle al conserje que te defienda la próxima vez De acuerdo, niña Ahora vamos Tengo que preparar tu cama Obvio la cama de siempre ¿Cuál más iba a ser? No es como que no te hayas quedado aquí antes Pero primero Una ducha Apesto, idiota Ese estúpido me dejó impernado su olor ¿Ok? Vale, muy bien Vamos arriba entonces Eso está mucho mejor Mucho mejor Es idiota ¿Cómo se debe molestarla? Mucho más en frente de mí No respeta o qué Ocaso no me vio como No, no estoy celoso No estoy celoso No estoy celoso No, no son celosos Solo que Es normal, ¿no? Querer defender a tu amiga Pero porque tuve que arreglarla así Formada muy linda Yo vio porque ella le sorprendió O sea, mejor no pensar en eso Yo le hice lo que tenía que hacer Más nada Además el tipo se lo buscó ¿Fería en el delgón? Muy bien Vamos a ver qué tan fácil Puedo hacerlo con ese burtón Qué loco Bueno, suficiente baño Más bien duro tiempo De más en la ducha Ay, con lo que odio el agua No me, no me No me jodas No me digas que No me jodas ¿Cómo se me va a olvidar la toalla? Oye Ey Enana Ay, no me respondas así Mira, la toalla se me quedó en el cuarto ¿Me la podrías traer, por favor? Sí, encima de la cama Justo Ya voy Madre mía Va a matar por mojarle el baño ¿Ya me escuchas? Sí, mira Está justamente Enfrente de mi ¿Qué, qué, qué, qué hace? Cierra la puerta Cierra la puerta No puede ser No puede ser No puede ser Me veo como Listo está Sí, gracias Solo déjala Toalla en la puerta Y Salte, por favor Sí, sí Déjame un Un momento solo Me vio Me vio Y sus ojos se fueron a Sí Justamente ahí Y casualmente Tenías que estar Despierto ¿No, amigo? No, esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando No se le ocurre No, Alex Esto no puede ser Esto no puede ser No te puede estar Usando La idea de que te haya visto Y tú dejas de despertarte A dormir Importuno Ah, no Pero esto no se va a quedar Sí, niña Esta vergüenza No me la hace pasar Nadie Ya gratis No Claro que no ¿Caso crees Es que soy el único Que va a pasar vergüenza? No quería comportarme así contigo Pero es lo que te ganas Por descuidada Sí Una pequeña visita nocturna Será suficiente Después de todo Después de todo Ya tuviste algo Lo justo es que yo vea algo también ¿Verdad? Para que no se despierte Eso es No quiero despertarla aún No Quiero que se despierte La sorpresa Estoy sobre ella Se ve tan linda cuando duerme Tan pacífica Es una pena que solamente sea así Cuando duerme Porque el resto del día Suele ser insoportable A veces Ay, tontita ¿Por qué me obligas a hacer esto? Oye Nana Despierta Pero Solo te vas a voltear Oye ¿Qué sueño tan pesado? Despierta Vamos Arriba Ya sé cómo despertar La doña aplicada Oye Nana Rápido Rápido Es tarde Tienes que vestirte Van a ser las 7 Salidas en 5 minutos Eso está mejor Ahora Quieta 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 Tranquila Solamente soy yo Hola Buenas noches ¿Problemas para dormir? Perdona ¿Cómo que hago aquí? Es mi casa Yo puedo estar donde yo quiera Ay pequeña Siempre con tus respuestas Tan ingeniosas Pues resulta que vine para acá Porque tengo que hablar Contigo ¿Ah sí? Pues Sobre lo que pasó hoy Y sobre lo que pasó Hace rato Escucha Con ese tipo Con ese idiota Que estuvo a punto De joderlos a salida Ah sí A ese Al que le dejé El loco morado Todavía me duelen Los nudillos Lo hice para defenderte ¿Sabes? Pero tú Parecía que estabas Muy contenta Seguiéndole el juego Hasta que me levanté Y le dije Que se alargara La mierda ¿Por qué le seguiste El juego? Y cuando le dije Que se fuera ¿Por qué insististe En que se quedara? Sabía que algo Buscabas ¿Qué era? ¿Molestarme? ¿O acaso querías Que me pusiera agresivo? Porque eso Fue lo que hizo falta Para sacarse Ese imbécil de ahí No me digas ¿Y por qué querías Verme así? ¿Te gusta acaso Qué clase de placer Retorcido y enfermo Tienes por verme Lastimar a los demás? Ay por favor No te hagas Inocente conmigo Tú sabes Que yo no voy Repartiendo hostias A todo el mundo Si me buscan Me encuentran Y tú Como que querías Que me encontrara Ah sí ¿Querías que ponerme Celoso así Va a salirte gratis? No 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 Cálmate Te lo digo de una vez No vale la pena Ni siquiera Que intentes Luchar Que con esa fuercita Tan mínima No vas a lograr Moverme de ti Ni un solo Centímetro Ahora Me tocan a mí Las respuestas ¿Quedó claro? Muy bien Entonces Tenemos una niña Que quería Ponerme celoso ¿Quieres ponerme celoso? Repito ¿Crees que eso Te va a salir Gratis? No Claro que no Ahora mismo Es el momento De cobrar ¿Te quedó claro? Niñita Ah no Lo siento Pero no Ya está bueno De que siempre Te dejes salirte Con la tuya De que siempre Te dejes hacer Lo que quieras Tengo que ponerte En tu lugar Para demostrarte Que no siempre Vas a tener Lo que quieres Y respecto A lo de más temprano No sé Por qué Mierda Abriste la puerta Sí Pero viste Todo Absolutamente Todo Ah ¿Lo recordas? De verdad Sí Puedo saberlo Porque tus mejillas Se tiñaron de rojo Al instante Ay Esa vergüenza Esa vergüenza Mime en años de vida Y es muy apropiada Para ahora cobrar Porque tú Me viste Dime ¿Usted lo que viste Acaso? ¿Mmm? No Mírame 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 Repítelo Puedes decirme Que no Puedes decirme Que no Si ni siquiera Puedes mantenerme La mirada Y si estás Tan roja Tu boca Dice no Pero tu cuerpo Habla mucho Habla muchísimo Habla muchísimo Más Porque tú Quieres hablar ¿De acuerdo? Pero si tú No quieres hablar Creo que es buena idea Que Te lo recuerde Mira Esto es todo Lo que viste ¿Y a dónde van Esos ojos? Debo bajar Más el cierre Aun cuando Los tienes clavados En mi abdomen Puedes decir Que no te gustó Pequeña mentirosa Sabes que no es bueno Decir mentiras ¿Verdad? Mírame Ahora Miénteme Atrévete a mentirme Estando tan Cerca Tan cerca No, no, no Yo no estoy haciendo Nada Dime ¿Crees que eres La única Que va a tener El control de todo? ¿Lo crees? ¿Crees que simplemente Puedes ponerme siluoso Y ya? ¿Así? ¿Tan campante? Claro que no Esto es para que veas Que no siempre Puedes hacer Lo que tú quieres Ahora yo Tengo el control Y estoy tan cerca Que puedo escuchar Incluso como tu corazón Late así de rápido Mírame bien Tú Viste Demasiado Creo que lo justo Es que yo también Vea algo también ¿Verdad? Así estaremos a mano Haya dejado Hacerte inocente Sabes perfectamente De lo que hablo Estaremos un poquito Hazlo Y te dejaré en paz Estaremos a mano No lo haces Tendré que ponerme Mucho peor contigo No, no, no Cállate 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 No te dije que hablaras No te di más elecciones A escoger Solo dos Sencillas Así que cállate Muéstrame esto Ahora Qué linda eres Sigue Quiero ver más Dios mío No Es Mejor que Digo Claro Me lo había imaginado antes Pero nunca esperé Que fueras Tan 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 hermosa Me gusta Me gustas Me encantas Mírame Es muy 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 hermosa Nunca te había visto Antes de esta forma Pero Ahora No puedo evitarlo Y sabes Que en este mundo Yo no puedo quedarme Únicamente Viendo ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ahora vienes a llegar Madre Respóndele Respóndele No 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 sentir que estoy aquí ¿De qué estamos haciendo esto? Respóndele Muy bien Continúa Actúa Actúa natural Actúa natural Mientras yo Oigo un poquito Eso No, no, no Déjame Tú sabes perfectamente Que en este punto No puedo quedarme Únicamente Mirando Necesito algo más Tú sigue respondiéndole Uy, qué buen momento Para ponerse a tener Una conversación Madre Qué oportuno Así puedo seguir Molestándote Vamos Mi madre te hizo Una pregunta Respóndele No puedes responderle Eso es Así Buena chica Si vamos a hacer esto Y madre va a estar Caminando por ahí Lo mejor es que No hagas Ni un Solo Ruido ¿Crees que podrás hacerlo? Porque yo no te lo voy a poner tan fácil Haz clic en pantalla ahora Y ve mi página Para que podamos Comenzar